No te imaginas que famoso actor quería salir con Adamari antes que Fonsi y Tony Costa aunque el corazón de la conductora ya tiene dueño, su pretendiente lo confesó todo Muchas personas ven en Adamari López a una conductora muy simpática y confiable, pero lo que no imaginan es que en su vida privada es toda una rompecorazones, esto quedó claro luego de que uno de sus pretendientes decidió romper el silencio y de no ser por Luis Fonsi y Tony Costa, en estos momentos estaríamos viendo a la Presentadora muy feliz con el hablamos del actor, conductor y cantante Carlos Ponce, ex de Simena Duque, quien en entrevista para Al Rojo Vivo contó este detalle en su vida, ya que Adamari era su crush y ella ni caso le hizo Ella dice que no se acuerda, yo estaba en segundo grado, ella era una mujer mayor, estaba en tercer grado, yo estaba enamoradísimo de Adamari y me dijo no, me rompió el corazón y me lo sigue rompiendo Cada vez que la veo lo hace, relató Ponce a pesar de todo, cada uno tomó su camino y son felices, pero Carlos recuerda este detalle que lo marcó, aunque ahora son muy buenos amigos Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más